El frío del atardecer me hizo recordar Los bellos momentos que a tu lado yo pasé Me lastima la distancia quisiera volver A pedirte perdón y no herir más a tu corazón Me he dado cuenta de mi error y arrepentido estoy Y estoy dispuesto a cambiar para volver a tener tu amor Regresa a mí, la vida no es igual si tú no estás aquí Regresa a mí, reconozco mi error y quisiera correr hacia ti Rescatar tu amor, que vuelvas a confiar Por favor vuelve a mí Música Si regresas a mí, te juro mi amor, que no habrá un pasado, que solo habrá alegría Regresa a mí, la vida no es igual, si tú no estás aquí Regresa a mí, reconozco mi error y quisiera correr hacia ti Rescatar tu amor, que vuelvas a confiar Por favor, vuelve a mí Por favor, vuelve a mí Regresa a mí, reconozco mi error y quisiera correr hacia ti Regresa a mí, reconozco mi error y quisiera correr hacia ti